¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy a mi canal. Estoy muy emocionada porque hoy vamos a hacer el detrás de cámaras de mi videoclip ¿Qué pretendías? ¿Qué pretendías? Ahorita es muy tempranito, tengo mucho sueño, tengo mucho frío y pues ahorita ya nos vamos a la locación donde toca. Pero con toda la actitud para hacerles un video increíble, que les encante y que lo disfruten mucho, para este momento ya habrá salido la canción. Entonces escúchenla que les va a encantar. ¡I don't know why! Bueno, me voy a cambiar. Mi mamá me dice que el naranja y el azul no combinan. ¡No yo sí! ¡Muchísimo! Y se ve increíble. Contrasta mi vida, mi padre. A trabajar. Vamos a grabar la escena en la que yo meto a la canasta que nunca pude meter y le digo, ¡Mucho! Le vale. ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡Dios mío! ¡Es triste el aire! Eres mala. ¡Venga! ¡Ole! A ver hazle, como una profesional. ¡Ay! Y se marchó y a su barco le llamó. Oigan para aquí me está retocando. El maquillaje está muy bonito. Y pues sí, ya voy a hacer play, vamos a cantar, vamos a bailar. ¿Segues teniendo frío o ya no? Ya no tanto por la luz. Pongas con los lances, como que te los pones, te empiezas así y luego te los quitas. Mamá productora. Te los pones otra vez. ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Listo? ¡Bueno! ¡Ay, estoy nerviosa! ¡Ay, lo que llenó! ¡Ah, lo que llenó! ¿Eh? Lo que llenó, tenías frío. Todo es de club. Oigan, esto se te puso la piel chinita. Sí, casi. Me van a cambiar el look, me van a pintar el pelo y me van a dejar el pelo. No, me van a maquillar y me van a peinar de otra forma y ya. Este es mi siguiente look, es con una playa de fútbol y unos jeans normalitos. ¿Qué me vas a hacer? No sé, tu mamá dijo que algo muy... Pueden usar dos coletitas, probablemente sea una buena idea. ¿Te gustan? O... O sea, lo puedes hacer porque coleta está guardada. Sí, ya. O esta. Así. No te han reído, mira, como sueltito. No he comido nada. Es que hace rato sí me dieron de comer, pero estaba en... estaba me maquillando. Y me dijeron que no podía comer. Entonces se me olvidó. Y ahorita me comí como cinco pedazos de sandía. Pero la verdad no estoy lleno ni muero de hambre, pero bueno, ya casi, ya es casi. Hay que pensar que se va a acabar rápido. Ojalá. Pero después de la cena de la fiesta va a estar muy divertido y seguramente ahí es donde sí me voy a cansar, pues voy a estar bailando y cantando y ahí grabando. Entonces sí. No puedo decir que estoy cansada. Aún no empieza lo bueno, querida. Aún no. Ahora sí vienen los chinos. Son siete looks. La verdad me da flojera cambiarme entre tantos pero no importa. Todo para que salga una buena toma con un buen outfit. Haciendo los chinos como uno de un lado y otro para el lado, ¿no? Sí, verdad. Para que no se vean como marcados, ¿no? Solo que lo que quiero es marcar estos de aquí atrás, que son los más gracios. Sí. Mucho, mucho. Que a mí se me bajan los chinos muy rápido. ¿Puedes acondicionador? Sí, ese es probablemente. Cada vez que te vayas a peinar para cualquier evento, nada de acondicionador ni nada de crema de peina. Ok. Lo tomaré en cuenta. Tu vida va a cambiar. Mi vida cambiará. A partir de hoy. Cambiará a veras. Bueno, entonces ahorita les seguiré grabando y mostrándoles este proceso. Les pedí unas bolitas de queso de Starbucks porque son sin gluten y como saben, yo no como gluten. Entonces, fueron por las bolitas y le dijimos, una orden. Y se confundieron y pidieron una. Digo, es probable en esto. Le voy a aclarar. Él la pidió. Y ahora me estoy viendo comiendo una bolita de queso. Estamos en la cancha de Pug ahora y vamos a empezar a pelear. Muy padre que él me esté enseñando a jugar fútbol. Pero la verdad, va a ser real porque yo no sé cuáles. Oigan, pues les voy a presentar a todas y cada una de mis amigas. Bueno, pues la primera es a Adri. Ella la conoce. ¡Hola! Ella ya salió muchas veces conmigo. Ella es Adri. ¡Hola! Es una niña muy linda. Mafer. Mafer es de la escuela. Vale. Vale, vale. Es que hay como 10 vales. 10 vales. Ella es una de las vales. Después. ¡Tapi! Ella es Sofie. Ella es mi hija. Ella es... ¡Maya! Y ella es madre tonta. Y todas juntas son los Vajordigans. ¡Sí! Ellas hacen de mis amigas porque en realidad no son mis amigas. Ese día algo cambió dentro de Lotso. ¡Oh! ¡Tienes Brani! Todas son mis amigas. Entonces ellas van a hacer la función de que estamos en un partido y ellas son todas mis amigas y vienen a apoyar al equipo azul. Yo las veo muy apagadas, chicas. Nos estoy obligando a gritar, pero bueno. Seguimos grabando, seguimos. No, no, no. No. Sí, no. Ay, de veras. Tú no estás aquí para apoyar. Tú estás aquí para apagar los goles. Tienes que lo metí y ahora sí la podía parar. No, Brani. Cállate. Ah, mi papá también es el entrenador. Él quiso salir y le di una gran oportunidad. Y estamos muy felices todos. Ahorita quién sabe por qué estamos haciendo una pausa, pero pues acá no. Oigan, estamos colgando unas cositas para que se vea como más dinámico aquí, no sé. Pero se ven como gusanitos volando. Está muy padre. Estoy muy cansada porque me cambié en medio minuto. Estoy muy apurada, pero ya. De ningún modo, vamos tranquilas. Puede que empiece a llover ahorita, por eso necesitamos apurarnos demasiado. Porque el fin está nublado, nublado. Entonces, si nos empieza a llover, ya no vamos a poder grabar. Esta es la final del partido y tenemos a muchas invitadas. Oigan, pues ya estamos en la escena donde van a cargar. Donde van a cargar al Nico. ¿Quién lo va a cargar? Yo. Yo. ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos! Aquí está toda la bolita, que van a estar alrededor de sus pindas. ¿Yo qué? Que todas van a estar alrededor tú y yo. Oigan, pues ya estamos en el proceso del próximo look. Entonces me están haciendo como una coleta alta, pero más despeinada así. ¿Qué te haces tú cuando estás aburrida? Pero esto tarda media hora Entonces, pues sí Me están poniendo pasadores Estoy muy emocionada porque ya el siguiente Adopticé es así un vestido negro Increíble, con brillitos Y la escena de la fiesta El playback me encanta, me encanta Entonces sí, vamos a seguir Dándolo, vamos a dar Ahorita les voy a mostrar el set para que lo vean A mí me encantó, bueno, no sé si ya esté terminado Yo cuando lo vi, lo sentí increíble O sea, está súper divertido Y con gente se va a ver todavía mejor Entonces, pues sí, ahorita se los hace Oigan, pues ya me cambié Ya estoy peinada Y pues miren, les voy a enseñar el set Son como unas telas blancas con luces Tengo muchísimo frío Pero ni modo Vamos a darle, vamos a meterle punch Ahí está toda la fiesta ¿Cuál ha sido tu outfit favorito hasta ahorita? El de básquet Este es el outfit, es una faldita con muchas piedras Unas botas con brillitos Un body azul Y una chamarrita muy bonita Creo que ese podría ser mi outfit favorito hasta el momento Yo también creo que puede ser mi favorito Está increíble el set, de verdad me encantó Yo dije, ahorita les grabamos más ¡Holi! ¡Holi! ¿Les gusta mi peinado? Ay, no Nunca me peino así Quiero algo de dulces A ver Let's see Te estás comiendo la escenografía de tu video Oh, me importa Gracias Ya acabamos y estamos reventando globos Bueno, pues ya estamos con el último look Me están haciendo más marcado los chinos Estoy muy cansada Pero ni modo Mañana he llamado a las 6 de la mañana también Pero pues sí, tenemos que aguantar Y vino mi amor mío ¡Hola! A apoyarme, vino unos 20 minutos No salió en el video Porque está grabando una cosa Entonces pues tuvo llamado y no pudo venir Oigan, pues este es mi look final Y ya vamos para el último set, al fin Ya estoy muy cansada Pero tampoco me quiero ir a mi casa Porque quiero estar con Sally Pero pues al mismo tiempo tengo llamado Bueno, vamos a grabar Ya a acabar con todo ¡Y listo! Bueno chicos, ya vamos a empezar a grabar ¡Corremos, corremos! Tiene unas palabras Estoy muy emocionada Porque pensaba que quiero ir a ti No lo puedo seguir No, la verdad es que seguramente va Muy emocionada Y me voy a meter en mi perro de esta canción Que va a ser muy feliz Y me voy a meter en mi perro de esta canción Que va a ser mucho más feliz ¡Corte! Muy buena, ¿eh? Es que, Iván Estoy muy orgullosa Ahorita sí No, es que hay mucho Mejor del mundo Y bueno, espero que les haya gustado mucho el video de hoy Yo me divertí mucho Ahorita ya estoy cansada Ya estoy despeinada Ya de todo Pero voy a llegar Me voy a dormir Es todo Me voy a desmaquillar Y me voy a dormir Así Como así Y ya, gracias por ver Seguramente para cuando vean este video Ya se habrá estrenado el videoclip Y la canción Entonces vayan a escucharlo Úsenlo El trend Háganlo Etiquétenme Y hagan sus trends Porque los que más lo hagan Los estaré reposteando Así que Denle like Suscríbanse Activen la campanita Para no perderse ningún video Recuerden que los amo Y también no se olviden de Sonreír ¡Adiós! ¡Suscríbete!